Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Sara con este nuevo video que por cierto es presentado por EA Creator Network en el que me permitieron jugar antes Fórmula 1 2023 para poderles traer algún contenido especial y pues bueno, doy muchísimas gracias a EA por esta gran oportunidad. No sé si ustedes han sabido sobre todo que últimamente me he metido mucho en cuestión de comentar en redes sociales de las carreras, de las clasificaciones, veo también algunas pruebas entonces se me ha hecho un mundo muy interesante, antes no lo compartía tanto pero hoy en día sí así que en esta ocasión amigos voy a mostrarles lo nuevo que trae este Fórmula 1 23 ya lo pueden encontrar por cierto, ya lo pueden jugar y todo pero les voy a hablar un poquito sobre las características, cosas que nos dice aquí Sé la última persona en pisar el freno en EA Sports Fórmula 1 23 el videojuego oficial del 2023 FIA Fórmula World Championship que incluye todos los autos actualizados, la alineación oficial de los 20 pilotos y los 10 equipos es decir que van a poder jugar si ustedes son fans de no sé, de Ferrari, Red Bull a lo mejor en menos medida pero debe haber fans de Haas, de Williams, todo eso pero todos los equipos están disponibles al igual que los 20 pilotos sin embargo eso no es todo porque también regresa la parte de la campaña que en el juego anterior era Breaking Point, ahora es Breaking Point 2 y aquí dice, se desarrolla un nuevo capítulo en Fórmula 1 23 con el regreso del modo historia al juego que ofrece drama a gran velocidad e intensas rivalidades en el emocionante Breaking Point aquí está muy interesante sobre todo porque tú vas a tomar el papel de un piloto que se está abriendo camino así como si, pues ahora sí te está llevando de la mano como si en la vida real tú quisieras ser parte de la Fórmula 1 aquí de igual forma vas a competir contra los demás pilotos y de hecho les estoy poniendo también un poquito de lo que es esta parte de Breaking Point aquí en sus pantallas para que vean, que tengan como una probadita de lo que pueden encontrar también tenemos F1 World o Mundo F1 que será un centro para una gran variedad de contenido nuevo inspirado en el verdadero calendario de temporada de Fórmula 1 sube de nivel toda la temporada con un nuevo sistema de progreso habrá desafíos que tendremos que completar vamos a competir por recompensas, ganar mejoras, obtener diseños, trajes y cascos que usan en Fórmula 1 en la vida real en Fórmula 1 23 también tenemos los dos nuevos circuitos que son Las Vegas y Qatar que de hecho aquí en este video únicamente grabé de lo que es Las Vegas todavía en la vida real no se compite en esa pista va a ser hasta más adelante en el año pero está muy interesante no sé si ustedes ya vieron lo que es el diseño pero aquí en este juego ustedes de antemano se pueden dar una idea de qué es lo que van a ver los pilotos de cómo van a manejar ahí y creo que va a estar muy interesante porque está rodeada de todo lo que son las avenidas principales de Las Vegas casinos muy importantes allá y bueno además de eso creo que junto a Miami no sé si Las Vegas le ganó en esta ocasión creo que sí de que hasta el momento es de las más caras o la más cara para poder asistir me imagino que porque es una pista nueva porque es en Las Vegas no sé los precios se elevaron entonces no sé o sea siento que para personas o para mortales como yo no sé el hecho de poderlo ver aquí también es una buena oportunidad como para vivirlo un poquito más de cerca hay otro punto que resaltan mucho que esto se los voy a leer dice carreras al 35% de distancia y hacen mucho énfasis en lo que son los neumáticos tal cual como son muy importantes en las carreras vean como dice que esta es una nueva opción de carreras al 35% de distancia que crea un equilibrio ideal que te permite emplear un reglaje y estrategia de carrera realistas donde el desgaste de los neumáticos sigue siendo un factor clave sin dedicar demasiado tiempo a cada carrera las nuevas banderas rojas agregan un elemento de estrategia auténtico a cada día de carrera o sea que esto es algo que se incorpora para Fórmula 123 otras características que también incluye es que puedes competir en el equipo de tus sueños en el modo de mi equipo y de esta forma también se puede competir en pantalla dividida o en multiplayer y también regresa lo que es Racenet para lo que vienen siendo las ligas y por último amigos voy a hablarles de algo llamado Precision Drive Technology que en español viene siendo tecnología de control Precision Drive y esto viene siendo para que compitas rueda a rueda con un mejor control y que si tú juegas con un, valga la redundancia con un control y no con un volante que puedas sentir más confianza más precisión ya que esta tecnología lo que viene haciendo es que da una reestructura para que puedas como tener mejor control en momentos cruciales así que todo esto se implementa en Fórmula 1 2023 ahorita también ya están viendo un poquito de lo que es la pista de Las Vegas y con esto los voy a dejar amigos espero que les haya gustado este video y nos vemos muy pronto con más contenido gracias nuevamente a EA Creator Network por esta oportunidad y nos vemos en la pista